El IBEX 35 se anima. El selectivo español se ha revalorizado un 1,22% hasta los 10.267 puntos, incluso ha logrado superar los 10.300 a lo largo de la jornada, gracias sobre todo al impulso de la banca y AINA. Así, todos los bancos cotizados que tienen un gran peso en el índice han tenido una subida de más de un 2,8% de media. De hecho, una de las noticias más importantes del día ha sido la venta del 80% del negocio inmobiliario de BBVA a Cerberus. Además, AINA ha estado beneficiada por la mejora en su valoración de tres analistas de JP Morgan, Santander y Moody's, lo que ha hecho que se haya revalorizado más de un 3,3%. En cambio, las pérdidas del IBEX han estado encabezadas por Indra, que ha caído más de un 0,8%, Merlin Properties y Amadeus. Por último, en el mercado continuo, la biotecnológica Horizon se ha disparado más de un 50,6% después de conocerse un informe positivo que ha hecho el grupo financiero Solventis. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.